El día de hoy en Jalapa, en el estado de Veracruz, otra vez hubo violencia. Más o menos como a la una de la tarde se registró un topón, así literal, entre policías ministeriales y un grupo de delincuentes en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Benito Juárez. Al menos dos policías resultaron lesionados. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ¿se acuerdan ustedes del caso de la maestra que asesinaron en frente de la escuela donde ella trabajaba como subdirectora? Está relacionado porque resulta que los policías ministeriales estaban haciendo investigación relacionada con el asesinato de esta profesora. La policía ministerial tiene un operativo dentro de las investigaciones para dar con los asesinos de esta maestra. Ahorita les comento algo al final sobre este tema. Pues resulta que durante uno de sus recorridos de estos ministeriales, de repente se toparon en el entronque de la calle Lázaro Cárdenas y carretera Coatepec vía Briones con sujetos que viajaban en una camioneta color negro. Los delincuentes jamás se imaginaron que los que iban en la camioneta blanca eran agentes de la policía ministerial y empezaron a insultarlos y empezaron a enfrentarse a ellos y ahí se armó la balacera. Se dieron cuenta después que los otros iban armados y salieron huyendo sobre la calle Lázaro Cárdenas. Los delincuentes salieron huyendo. Su camioneta quedó impactada por la parte de atrás por parte de la unidad de la policía ministerial que les dio alcance. En ese momento, al momento del impacto, los delincuentes chocan con un taxi que estaba estacionado y con otro auto particular. Los individuos salen, abren las puertas de la camioneta, salen corriendo por las calles que comunican a la calle de Hortensia. De inmediato, seguridad pública, que ya había sido avisada por el reporte de los hechos, activa un código rojo que tuvo como resultado la detención de los dos lacras agresores y el aseguramiento de vehículos en la colonia Salud. Bueno, pues esto pasó el día de hoy. ¿Pero qué andaban haciendo los ministeriales ahí en este operativo? Pues buscando a los delincuentes que mataron a la profesora. Esto lo acabo de leer hace un rato y parece ser que es así. Sucede que hay una banda de delincuentes en Jalapa, ha de haber en muchos estados del país y en muchas ciudades del país, y aparentemente son colombianos y trabajan más o menos al estilo de los montadeudas. Es casi un hecho que esta señora le haya pedido dinero prestado a estas personas prestamistas, agiotistas, y que después les empiezan a cobrar intereses altísimos, a tal grado que terminan después con una deuda que es completamente impagable. Y empiezan a amenazarlos, a hostigarlos, a hostigarlos, hasta que llegó el momento en que, obvio, ellos para tener el control de la situación y para que se vea, para, pues para intimidar a todos los demás a quienes les han prestado, no se tientan el corazón con matar a una persona que les deba. Y es esto lo que pasó, o probablemente lo que pasó con la maestra a la que asesinaron. Este grupo que, les digo, aparentemente son colombianos, fueron a cobrarle a la maestra, no tenía dinero, no les podía pagar, los intereses eran mucho, era mucho dinero lo que ya le estaban pidiendo por una deuda que no sabemos de cuánto sea, y decidieron matarla. Por dinero, por una deuda, pinches agiotistas desgraciados. Bueno, pues los policías ministeriales del día de hoy andaban en la investigación de estos delincuentes, de esta banda de delincuentes, y se dio este enfrentamiento con otras lacras, que seguramente no están relacionadas con estos delincuentes montadeudas, pero que también eran lacras. Y se armó la balacera el día de hoy, están detenidos los dos, y hay dos policías ministeriales lesionados. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, Mensaje importante, y suscríbete.